¡Hah! Me impresiona su grado de concentración. Pero con esa herida no creo que sea capaz de moverse, ¿o sí? ¿Son claves? ¡Lo único que ha hecho es correr por toda la arena! ¡Réferi! ¡Tarjeta amarilla! ¡Enséñele cómo pelear o descalifíquelo! ¡Eso es una estrategia! ¡No está rompiendo ninguna regla! ¡Eres un simple réferi! ¿Cómo contradices a un dios de la destrucción? ¡Cállate! Cuando están peleando el réferi tiene más poder que cualquier dios. ¿De verdad cree eso, señor? Pero por supuesto que no. ¡Escalán, Chalo! ¿Qué no es suficiente aquí? No. Está planeando reunir más. Está decidido a acabar con un ataque que sobrefase sus límites. Eso de tratar de ganar tiempo y ocultar su rostro detrás de esa luz es desesperante. ¡Oh! ¡Ah! Con esa técnica no podrá contraatacar de cerca. ¡Aléjate de él, Pícoro! ¡Oh! La victoria es mía. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Y esto? ¡Caíste en mi trampa, sabandija! Mientras reuní a Mickey, estaba pensando en algo de gran importancia. ¿Ah? Fijar mi objetivo. Aunque no parezca, te voy a ganar. ¡Toma esto! ¡Ah, cancón! ¡Es mi oportunidad! ¡Maldita sea! ¡Imposible! Si me hubiera lanzado ese ataque, habría sido derrotado. Fue un excelente combate. ¡Ah! Arruinó mi superdomo indestructible. Presto, lo arreglaré. ¡Ah! ¡Ah!